¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema es que siempre quieres más. No te basta con perseguir la salud extrema. No te basta con ser más guapo o más guapa que el resto de los mortales. No te basta con ser más inteligente, con encontrarte mejor. Ahora, además, quieres hacerlo disfrutando del proceso. Quieres hacerlo relamiéndote, chupándote los dedos. Y encima con una receta que dura menos de un minuto. Pues está bien, aquí la tienes. Paleocacao. La verdad es que no exagero lo más mínimo cuando te digo que lleva un minuto. Fíjate que fácil. Vamos a darle a calentar el agua. Puedes cronometrar el vídeo si quieres. Y fíjate que estos son los ingredientes esenciales. Cacao puro. Estévia. Y canela. Totalmente opcional. Un poquito de aceite de coco, un poquito de sal. ¿Cuánto apenas? Ah, se me olvidaba. Leche de almendras. Puedes ponerle cualquier otro tipo de leche. Si no tienes leche de almendras, leche de soja, leche de arroz. Si quieres ir con leche de vaca ya tú. No te lo recomiendo, pero esto es lo que es. Fíjate que le vamos a echar generosamente, generosamente, dos supercucharadas de cacao puro. Este cacao tiene todos los beneficios del cacao, sin ninguno de los inconvenientes del chocolate. No es tan pesado como el chocolate. Y desde luego nos estamos quitando de encima el azúcar y la leche. Le echamos un poquito de stevia. Ten en cuenta que el cacao tiene muchísimos beneficios. Está repleto de antioxidantes, de minerales esenciales, como el magnesio, como el potasio, como el selenio. Que te puedo decir, además, le echamos la canela. Me gusta echarle bastante canela. Te puedo decir que, tal y como están los cultivos, actualmente, en los países desarrollados, son mucho más pobres ahora las plantas, las frutas, son mucho más pobres en estos minerales. Por la sencilla razón de que el suelo está más empobrecido. Entonces, cuando te tomas este paleo cacao, le estás haciendo un enorme favor a tu cuerpo. Pero es que, además, le estás haciendo un enorme favor a tu paladar. Ahora, fíjate que lo esencial, ya lo tengo, voy a por otra cuchara. Lo del coco, bueno, el aceite de coco es bueno y a mí, aparte, me gusta darle ese toquecito, ese ligero toque de coco. Pues lo que hago es rallar un poco este aceite, que está solidificado. Y no me importa, ¿eh? No me importa ser extremadamente generoso con las cantidades. De hecho, fíjate, fíjate, o sea, está, casi, casi llegamos a la mitad de la taza. Y ya está, ya lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer ahora es... ¡Epa! Tranquilo ahí, campeón. Échame el agua hirviendo. Voy a dejar unos tres dedos. Voy a dejar unos tres dedos, fíjate. Y vas a ver con el agua hirviendo qué rápido se disuelve. Esto, me gustaría decirte que lo he inventado yo, que es una maravilla, que... Por cierto, cuando lo calientas muchísimo, libera mucho más los elementos beneficiosos del cacao, que por cierto tiene también, no te lo he dicho, muchos flavonoides, que son totalmente... Mira, fíjate qué bien. Y el aroma no te lo puedo ni describir. Tiene flavonoides y tiene también sustancias fenilo, no lo sé pronunciar, pero que, además de serotonina, o sea, que son neurotransmisores directamente, o ayudan a los neurotransmisores, y que van a hacer que directamente te sientas mejor. O sea, de hecho, esto es un antidepresivo totalmente natural. Como te digo, es una maravilla. Me gustaría decirte que me lo he inventado yo, pero no es así. Se lo inventaron los mayas, que aparte de mantener a raya a los españoles, fíjate cómo se queda con la leche de almendra. Bueno, impresionante. Y ahora esto va a estar muy caliente, así que seguramente no me vas a ver hacer lo que hago normalmente. Vamos, esto me lo voy a tomar con calma, va a ser un poco mi desayuno de hoy. Bueno, haga más cosas después, pero es mi forma, ¿no? De empezar la mañana cuando todavía no tengo el aparato digestivo activado. Impresionante. Si vas a hacer un poco de deporte, justo después o durante, le puedes poner una pizquita de miel cruda. Cuídate mucho y a por ese cuerpo G. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!